Tenemos estudios que decían que a 50 km por hora, en caso de atropello, fallece el 90%. A 30 km por hora fallece un 10%. Con lo cual el dato era contundente. Dicho de otra manera, en el caso de atropello se complica todo a 50 km por hora y si bajamos la velocidad podremos tener chapa, podremos tener heridos, pero no tendremos fallecidos.